El mes de la patria Muy memorables El inicio y la consumación de la independencia La primera inició Un día 15 de septiembre de 1810 Cuando allá en el pueblo de Olores El cura don Miguel Hidalgo y Costilla Llamó al pueblo a levantarse en armas En contra de la dominación española La segunda Ocurrió Un día 21 de septiembre de 1821 Cuando el ejército trigarante Comandado por don Agustín de Turbide Entrió triunfante a la ciudad de México Digamos que esas dos fechas marcan Un antes y un después En cuanto A que el pueblo siempre ha luchado Por librarse de la opresión En aquel entonces El reino La corona española Mantuvo la dominación En estas tierras Que se llamó la Nueva España Y Saqueando el país Sobre todo la minería Hubo grandes avances En la arquitectura En fin Fue toda la edad media prácticamente Sin embargo No les interesaba la educación Del pueblo Que en educación solamente Fue los Los criollos Que no eran otra cosa Que los Hijos de los españoles Entonces La ignorancia Estaba por todos lados El trabajo De veras Aunque aquí prácticamente No existió la esclavitud Pero fue algo parecido Y tantas cosas más Que se pueden decir De aquella época En que el curio Hidalgo Llamó al pueblo de Dolores Y al pueblo de México A la lucha de la independencia Fueron Muchos sufrimientos Para el pueblo En ese pasaje De 1810 A 1121 A 11 años Sin embargo Las cosas no terminaron ahí Nada ha sido fácil Para el pueblo de México El sufrimiento Las injusticias Los atropellos Los casicazgos En fin El acaparamiento De la riqueza No es de ahorita Y viene desde hace Mucho tiempo La repartición Del territorio Las grandes haciendas Todo Todo eso Vino a A formar un esquema Que después Fue modificado Sin embargo No fue transformado Totalmente Y ¿A qué viene al caso Todo esto? A una simple Decía razón De que si antes Conmemoramos Esas fechas Como un anhelo De Los héroes Que nos dieron patria Que lucharon En aquella época Porque tuviéramos Un país mejor En las escuelas En las ciudades Se adornaban Las calles Se hacían actos Deportivos Actos cívicos Sin amor Sin embargo Ahora Miren Luce Esto luce solo No hay adornos No va a haber fiestas Tengo entendido Que no va a haber Tradicional desfile Donde los niños De las escuelas Primarias Y secundarias Desfilaban Y a otras organizaciones No habrá Entonces Me pongo ya a pensar Que Puede más Esta situación Por la que estamos Atravesando De la cual Se ha dicho Mucho De tal manera Que Una contingencia Sanitaria Está por encima De nuestros valores Cívicos Incluso Más allá De todo esto Nuestros valores Éticos Porque Esto es una cuestión Ética Esto es una cuestión De principios Esto es una cuestión De mexicanos Miren A esta escuela Aquí Yo estudié Escuela José Paloma Esquiro Y Desfilamos En aquel entonces Y aunque nos resultaba Pesadito De todo mal Lo hacíamos Con gusto Lo hacíamos Con cariño Y aprendimos A socializar Y presumíamos Nuestros uniformes Nuestras corbatitas Y las niñas Y los niños De aquel entonces Ahora todo Se ha terminado Amigos Ahora Ya nada Será igual En todo ese proceso Lo único Que nos resta Es Reflexionar Amigos Acerca del rumbo Que tiene que tomar Nuestra familia Nuestra comunidad La escuela Y más allá La sociedad Hay muchas cosas Que no se han declarado En todo este proceso Hay mucho Que no se ha dicho Es obligación A las autoridades Informar Al pueblo No nada No nada más Para que te digan Cómo está Una pandemia No nada más Para que te digan Los problemas A los que Nos enfrentamos Ni siquiera Se menciona Hay diferencias Con otros países La dependencia Que tenemos todavía Con el vecino Al norte Es tremenda De hecho Eso es lo que ha impedido Que seamos Totalmente independientes ¿Dónde está Ese afán De independencia De nuestro país? ¿Dónde ha quedado? ¿Cómo podemos Alentar La mexicanidad Si no tenemos Rituales Que nos unan Que nos dignifiquen Que nos mantengan Como mexicanos Unidos a un proceso Un proceso Primamente de unidad En la comunidad Si no estamos unidos aquí No vamos a estar unidos A los demás Creímos que Con el actual gobierno Las cosas Iban a cambiar Pues sí Algunas cosas Han cambiado Pero otras Pues serán Condiciones internacionales O lo que sea Pero muchas cosas No Las cosas Siguen Las injusticias Se siguen Reproduciendo En nuestro país Injusticias Como la inseguridad Como la corrupción Como la falta De educación Como la falta De oportunidades Para que la gente Viva con dignidad Ahorita le echamos La culpa a la pandemia Al rato ¿A qué se la vamos a echar? Yo creo que no Nada más Es cosa del gobierno Yo siempre le he apostado A que somos nosotros Los que tenemos Que ser los actores No sujetos sociales Tenemos que ser actores De nuestro porvenir De nuestro devenir histórico Si no nos la creemos Que nosotros somos Los que tenemos que hacer El cambio Y la verdadera transformación Entonces Esa transformación Nunca llegará Amigos Por más que se afane Un presidente Por más que un diputado O un presidente municipal Quiera hacerlo Somos nosotros Verdaderos autores Del cambio Debemos ser nosotros Verdaderos Mexicanos No le echemos la culpa Al gobierno Nada más Quizá Fíjense bien Quizá el gobierno Haga Algo Pero somos nosotros Que tenemos que darle Sentido a todo esto ¿Cómo? En lo cotidiano Miren Ahí veo la primera banderita Que ya se puso ¿Sí? No No son banderas Son otras cosas Ahora ni siquiera Hay las tradicionales banderitas Que nos servían Para donar Nuestro coche Yo de todas maneras Voy a comprar una banderita Y la voy a poner aquí Porque no he visto ninguna Debemos unirnos Como mexicanos Amigos México Siempre ha tenido intervenciones Siempre Y lo peor Que siempre ha habido traidores Como el cacique de Sepuela Cuando la dominación española Cuando la conquista Posteriormente ¿Sí? También Durante la independencia Don Vicente Guerrero Fue víctima De la traición Ya no digamos A la revolución mexicana Que fue De veras Peor que La novela Más macabra Entonces Vean ustedes Cómo murió Este Benemilión Zapata ¿Sí? Vean ustedes Cómo murió Francisco Villa Cómo murió Colosio ¿Quién será el próximo? Yo creo que eso No debe suceder Ya Entonces Tenemos la obligación Amigos Se los digo De veras De ser buenos mexicanos Tenemos la obligación De tener valores cívicos Que nos dignifiquen Tenemos que defender Nuestro país Defender lo que De todo De la inseguridad Tenemos que ser Un pueblo educado Tenemos que ser Un pueblo Que iba con dignidad Donde todos trabajen Y que su trabajo Sea Retribuido Para que Satisfaga sus necesidades Pero tenemos que luchar Tenemos que producir Pero tenemos que ir Si quieren También al patrón ¿Sí? De que trabaje De que trabaje Para el bien de todos Pero también nosotros Tenemos que trabajar Por el bien De lo que tengamos Que hacer Por el bien De nuestra familia Si nos callamos Se van a seguir Reproduciendo Las injusticias Se acabaron Se acabó La intervención Armada Ahora la intervención Es económica Es política Es cultural Es psicológica Ahora la dominación Así se da Ya no se ocupan Ejércitos Hay grandes grupos De poder económico En el mundo Que son los que Determinan las políticas A seguir Que son Los que diseñan El futuro De millones De seres humanos Y nosotros Nosotros creemos Que todo eso Es como si saliera El sol No Esto es Un sistema económico Que está Dirigido Que está organizado Que está proyectado Por una clase Por un grupo Elitista En el poder Que asume El control Económico Político Social Educativo El control